Nada más, en un trailer nuevo, un Kenworth T680 modelo 2021 Nos vamos a ir desde Mazatlán hasta Guatemala Voy sobre ellos, voy sobre ellos, ahí vamos, en el cowboy, ¿verdad? Allá para el sur, para el sur, para el sur, viejo La chica me va bien ¿A firma? ¿Eh? ¿A poco crees que no se limpa? También, dale chichona, también, viejo También, el chéter, también, también Ustedes siempre me han visto viajar con mi papá, con mi tío, con mis primos Y esto es una ocasión especial porque venimos con una persona nueva Que es un amigo de mi papá desde hace muchísimos años Y a todos los nuevos que vayan a llegar con este video Les recomiendo que se queden porque van a saber cómo es la vida de un trailero Cómo se hacen los viajes, cómo duermen, cómo comen, cómo es la manejada Todas las cosas, mitos, leyendas, realidades Las van a ir sabiendo en esta serie de videos que vamos a estar subiendo Así que suscríbete a las páginas También muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en Facebook Y están mandando sus estrellitas Muchas gracias Vamos a empezar, vamos a darle Desde muy temprano en Mazatlán, Sinaloa Pasamos por una llantera para que nos verifiquen Que todas las llantas estén como deben de estar 105, 110 Ya que vamos muy lejos E ir prevenidos es lo mejor Y nos vamos a ir en convoy en otros dos trailers Un Freiline blanco y un International Pro Star Obviamente ellos también checaron sus llantas Y pues en lo que calibrabamos las llantas y todo el show Nos amaneció y nos vamos a ir en convoy Con un Freiline blanco y un International Amarillo Ellos van por la libre y nosotros nos vamos por la pura pista Nos vamos a ver allá más o menos por San Blas Allá nos vamos a encontrar y ver qué rollo Buenos días, me llamo Iván Chon Iván, me habido Chon Ajá Hace 46 años ¿Cuántos de trailero? De trailero, como unos 25 años Iván Chon, ¿de dónde viene ese apellido? ¿Qué onda? De Corea De Corea Ni está coreano, ni está mexicano Ni está coreano, ni está mexicano ¿Y aquí qué viene manejando usted? ¿Un Ken Gore qué? Un Ken Gore T680 T680 T680, ¿con una transmisión de cuánto? 18 velocidades 18 velocidades Va a preguntarse a la gente, oye, ¿y de dónde salió? ¿Qué onda? ¿Usted es amigo de mi papá desde ese año? ¿Se dice usted que lo conoció cuando tenían entre 19, 18, 20 años, no? No, no, 20 años tenía cuando lo conoció a tu papá ¿Cómo lo conoció? No, en el camino, en la cartera, en el camino, en el trayecto ahí Antes trabajaba por la Monterrey y nunca cruzaba el camino Sí, porque usted no es de Culiacán o... No, soy de Mazatlán Mazacleco 100% Mazacleco ¿Y cómo usted empezó en el negocio de las trailers o cómo...? No, sí, empecé de ayudante, yo me he hecho y ayudándole a los fregueros a lavar los trailers y pues ahí... ¿Pero cómo le llamó la atención de un familiar suyo o amigos suyos...? ¿Cómo no? No, no... Pasaba ahí... En la calle estaba una línea atrás... Pasaba y ahí me pegaba ahí con ellos... Y... 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 Se ayudaba a elonar... Y... 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 ¿Qué te gusta de ser trailero? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Lo que más? Cada viaje que me voy es una conoces todas las ciudades conoces personas haces muchos amigos la carretera y ahorita para Chiapas antes para Monterrey tengo muchos amigos ahora para Chiapas todo el camino yo tengo mismo cuando me voy tomando iba yo y pues cada viaje que me voy es una experiencia nueva para mi y cada viaje que me voy son vacaciones para mi son vacaciones al año me aviento como unas mil vacaciones pagadas pagadas y en uno de lujo este carro es año 2021 2021 pues anda en buen carro y todo el show quedan con 680 18 velocidades trae el motor el rojo el X15 ¿a la machina esa o no? más o menos más o menos y en esta ocasión como ya vieron vamos hacia el sur ya casi siempre arrancamos para el norte que para Monterrey que para Tijuana que para Chihuahua de vez en cuando también hemos ido ahí a Guadalajara a Donalajalisco a algunas ciudades por ahí a Puedra también al centro pero vamos un poquito ya al centro y sur bueno hasta el sur como a Villahermosa que fue uno de los primeros viajes que hicimos pero ya en Chiapas ya es un poquito más hacia el sur un destino nuevo en el que no hemos ido y Iván Chón le lleva diciendo a mi papá hay talmacola para que grabe acá en Chiapas algo distinto algo nuevo y mi papá se guardaba la información y decía puede ser una de esas ya mi hijo y mi papá ¿saben qué? este vete con Iván Chón mañana te vas a las 5 de la mañana y ahí me tiene gente alistando todas las cámaras la ropa todo el show hasta me vine en camión porque salimos de Mazatlán y pues aquí andamos una nueva aventura y veremos como es que se pone ¿listo Iván Chón? listo vio compa Iván como el trailer la llanta delante como él iba cascabeleando todo el show ¿sí se da cuenta el vato? no, sí se da cuenta el vato él sabe que lo gusta pues sí es que el volante se le mueve se le mueve se le mueve o al menos que está innovando alguien que no tenga absolutamente nada de experiencia no, pero aunque no tenga experiencia el volante se le va moviendo yo creo que por eso por eso iba un poco despacio y todo el ruido esperemos que ahí adelante se pare mi papá ya se encuentra en Ciudad Hidalgo, Chiapas pero tiene dos llantas reventadas y no las ha podido conseguir en ningún lugar cercano entonces nosotros vamos a intentar comprarle unas llantas de las que necesita durante el camino no, 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 no el, 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 el internacional amarillo y el, y el, y el, y el 660 y el 660 el blanco con azul son los que tienen 22 y medio no, yo es 24 de las cajas no, yo tengo… la carita no, yo tengo y, 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 y no más en esos dos carros Y en todas las cajas y en todos los carros, en los otros tres carros, uso 24 chapitas, pura chapita, viejo. Como 40 y antes tengo 9citas, viejo, 9citas, viejo. No, hombre, viejo. Ya ves, viejo. Y estuvimos platicando, viejo, pero tú, yo... Fíjate, viejo, está... Viejo, estás como... Estás como él. Bueno, pero ahí sí marca. No, no, no. Lo censuro, lo censuro. Ah, bueno. Así me reclama cosas. Viejo, pero yo te dije que... No, 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 no me dijiste. Estaba platicando, pero no me dijiste. No, sí, pero tú ya no me dijiste nada. No, así tú ahorita, viejo. Te lo juro, viejo, de que... De que... Me dijiste... Yo estaba con qué? Veintidós y medio, chapita. Dije yo, no, ¿cuándo va a encontrar veintidós? Gente, mi papá lleva, que ser, unos dos, tres días, atorado allá en el estado de Chiapas. Sin llantas. Sin llantas, porque, pues... Ha de cuenta que él iba atrás de un trailer, ¿no? De una caja. A él se le... A la persona de adelante se le rompió un tambor. Tambor. Y, pues, en el piso, pues, lo llegó a pisar. Y se le tronaron llantas. Llantas, bolsas. Bolsas, amortiguadores, varias cosas, ¿no? Entonces, mi papá ahorita llegó allá y no encuentra llantas. Ya busco en la ciudad que está a cincuenta kilómetros. Ya busco en la ciudad en la que está. Y nomás no encuentra llantas. De la medida que es, ¿qué es? ¿No es ochenta y cinco? Veinticuatro y medio. Y rey veinticuatro y medio, ¿no? Entonces, hubo una confusión. Y Iván Chón pensó que mi papá necesitaba veintidós. Veintidós chapitas. Veintidós chapitas. Y mi papá realmente necesitaba veinticuatro y medio. ¿Y qué pasó, Iván Chón? Ustedes allá en su casa, en su taller, ¿qué es lo que tienen? En la bodega, ¿no? Pues tengo como treinta llantas. Veinticuatro y medio chapitas. De las que ocupa tu papá. De las que ocupa nuevecitas. Nuevecitas. Nuevecitas, gente. Porque ahorita nosotros vamos a llegar a Tepic, Nayarit para comprar las llantas y ponérselas allá al carro para que mi papá se pueda regresar. Porque pues allá, como le decimos, no encontró. Pero pues bueno, vamos a tener que llegar a Tepic, Nayarit teniendo Iván Chón nuevecitas. Y viniendo de allá. Y viniendo de allá. No vamos a tener que llegar a parar. No vamos a tener que llegar a negociar. Ni nada. Llegando luego, luego. Pero pues bueno, ya. Lo bueno que... Falta de comunicación. O sea, sé. No, Iván, pero lo bueno que nos... Hay que sacar de todo lo negativo y la confusión. Lo bueno que nos enteramos antes de comprarlas. Y imagínense que lo hubiéramos comprado y hubiéramos llegado hasta allá. Bueno, pues ahí te van las chapitas. No, hombre, hubiéramos hecho un problema. Porque ahora, ¿cómo conseguimos las otras? Pero bueno, vamos a seguirle dando. Y pues ahí vamos a llevarle unas llantas a mi papá. Porque allá en Chapa, nomás no existe la llanta. No existe la llanta. No existe la llanta. No, allá pura, quién sabe. ¿Cómo le harán allá cuando se quedan sin llanta? La gente de la patrulla... ¿Eh? ¿Cómo salió? ¿Eh? No nos quiso, no nos paró ni nada. Es que venimos en regla. Todo. Venimos en regla. Venimos en regla. Guardia Nacional, todo el show. Gente, que vean la clase de patrullas aquí en México. Gente, placozonas. ¿De cartón? ¿De cartón? Llegando a la ciudad de Tepic, la capital de Nayarit, empezamos a buscar una llantera en donde las pudiéramos conseguir. Volteamos hacia todos lados, pero nomás no encontramos. A lo mejor sí veíamos llantas, pero para carros, pero para trailers o tractocamiones, era un poquito más difícil de encontrar. Hasta que dimos con la primera. Un lugar, pero no sabemos si son nuevas, revestidas, usadas o de todo tipo. Entonces vamos a preguntar cómo están. Nosotros estamos buscando nuevas, porque mi papá puso unas usadas y se le poncharon así de volada. Entonces, no les sirvieron. Vamos a ver qué onda es aquí. Y bueno gente, la mayoría que tenían aquí eran revestidas. Y pues así revestidas, la gente no nos animamos porque pues para empezar ya vamos a lo mismo. Pues exactamente. Si son revestidas y aparte son que no sabemos si están golpeadas o lo que sea. Y pues es un voladote en una de esas. Y como les digo, mi papá ya se acabó cuatro en un ratito, no lo hubiera dado para nada. Pues sería pues volver a caer en lo mismo. Entonces vamos a ver si acá enfrente encontramos. Si no puedo ver cómo le hacemos, porque vamos a esas llantas. Salimos a caminar por Tepic y que creen, tampoco encontramos. Inclusive labraron a todas las llanteras grandes de Tepic. Y nada, ninguno tiene 24.5. Maldita sea, nos tendremos que ir así. Maldita sea, nos tendremos que ir al baño. Y nada más el banquete. Maldita sea, nos tendremos que ir al baño. Unos burritos. Burritos de camarón con pulpo, gente. ¿Qué no es de camarón con pulpo? Ah, sí, es de camarón. Camarón con pulpo. y estos que están así marcados callito de hacha cabrón como el bocayo de hacha provecho ninguna llanta de la que necesitábamos tenían en todo Tepic mi papá igual está buscando en Chiapas y hasta cruzó a Guatemala tuvo que cruzar a otro país para buscar llantas y aún no ha encontrado pero lo que tal vez podamos hacer es poner la refacción de esta del trailer naranja aquí tiene una refacción que pues está para llegar de nueva cuenta a Culiacán no es la mejor llanta obviamente no está allí nuevecita es una llanta para el llegue pues sí está un poco maltratada pero pues de eso a nada y ahí viene gente uno de los trailers con los que vamos a hacer convoy ese es el International Amarillo ¿qué modelo de trailer es ese Iván? pero ¿cómo se llama ese trailer International qué? Pro Star Pro Star y ahora sí los tres acomodados el Freight Lane blanco del principio el Pro Star International Amarillo y también en el que vamos nosotros el 680 Naranja ya estamos listos los tres para irnos en convoy hasta la frontera sur de México y arranca el convoy ven ya ven ya probay ven ya gozar ahí estamos ahí estamos viejo allá también está por si tú te ves bien fuerte y recio el famosísimo CV en el canal 05 ¿no? 5 gracias un CV normal como ¿qué tantos metros se puede comunicar hacer un trailer con otro? de distancia de distancia unos 2 kilómetros unos 2 kilómetros hay unos que después unas antenotas ¿no? para ah el huarache el huarache ahí sí ok ok viejo ok ya está viejo ahí está viejo ahí está ahí está muy pendiente normalmente se usa para para estar dando como que claves ok como para estar dando señalamientos ¿no? ¿qué está pasando en frente? ¿qué está pasando? hay un accidente vacas piedras eh con las luces en la noche con las luces le apagas y le ponen las luces y ya saben los de atrás que hay algo delante algo tirado una persona un loquito un carro descompuesto llantas o sea infibulidades de cuando hace sueño es porque hay algo este que estorbe la carretera pues tiene que ponerle mucha precaución es muy importante y más para para donde vamos nosotros para el sur que está muy peligroso es muy importante el civil porque por me quieren parar y cualquier cosa y ya nos echamos agua entre los mismos compañeros y pues eh ponte adelante es muy peligroso o lo podemos echar para abajo o hacia abajo gente nosotros vamos a pasar por una de las partes y las carreteras más peligrosas de todo el país sería el arco norte el arco norte el arco norte la muestra o el sábado es como que la zona caliente donde se están robando trailers los diarios se roban trailers los niños desde las alturas aquí lo venimos viendo un saludito para todas las personas dixtran del río que nos están viendo pues ahí salió el pueblo la zona de su casa el tinaco allá por allá también miren allá el tinaco de todas las personas dixtran del río está grande hoy como van creciendo año con año todos los las ciudades allá también arriba de la montaña también se ve por allá aquí un estadio es como de de toros no? plaza de toros qué bonito gimnasio mixto por allá está bonito ver como que las ciudades por arriba es como tipo satelital bien perronón en carro normal en carreteras uno logra ver todo esto lo que ve uno cuando ve en el trailer porque va más alto en carro lo que van viendo son las son las orillas si porque en el trailer va más alto porque hay la mesa aquí es una vista gente de los que no andan en trailer lo que sea la verdad es que se han perdido unas vistas bien perras de la carretera yo creo que por eso a los trailers les ha gustado mucho andar en carretera porque tienen una vista privilegiada de todo de todo el país y la gente que está en carro dice yo no le hago lo chido pero no tanto porque no tienen la vista privilegiada que puede traer un trailer ante todos los demás a esta altura la verdad la cosona es una hora es una hora más hace como unas cuatro curvas que cambio el horario una hora extra hace una hora menos para nosotros hace una hora menos para nosotros y bueno amigos primero que nada muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video por haber aguantado estos 18-20 minutos eres increíble muchísimas gracias y te espero en la siguiente parte en donde ya va a ser desde el punto en donde lo dejamos hasta llegar con mi papá muchísimas gracias a todos por el apoyo en este video síganme en todas mis redes sociales muchísimas gracias por las estrellitas yo soy Macbolas y nos vemos en un nuevo video eso ha sido todo y adiós 8 nomás